Hola, mi nombre es José Montserrat y en este módulo de aprendizaje vamos a hablar sobre los sistemas operativos en red. El objetivo de esta presentación es introducir el concepto de sistema operativo en red añadiendo dos puntos más, como veis en la presentación. Una lista de sistemas operativos en red comerciales y cuáles son los principales componentes del sistema. Para esto hemos estructurado la presentación en los siguientes ítems. Primero hablaremos del concepto de sistema operativo en red y después analizaremos los cuatro principales empresas que comercializan sistemas operativos en red y después los tres principales componentes del sistema. ¿Qué es un sistema operativo en red? Seguramente están acostumbrados al concepto de sistema operativo, lo gastan todos los días en su casa cuando encienden su ordenador Windows o Mac o similar. El sistema operativo es un conjunto de funciones que hacen que las aplicaciones y el usuario puedan interactuar con el hardware y repartirse los recursos. Un sistema operativo en red no es más que un sistema operativo al que se le añaden funcionalidades de soporte de red, de conectividad, de acceso a los recursos específicos de red y de acceso a los servicios en red que se estructuren dentro de una red de área local. Actualmente todos los sistemas operativos son implícitamente sistemas operativos en red salvo algunas excepciones y estos sistemas son capaces de operar con otros equipos dentro de su red de área local que también dispongan de un sistema operativo en red utilizando para ello el protocolo TCPIP o la pila de protocolos TCPIP que permite que los equipos interactúen entre sí. existen dos tipos de sistemas operativos en red, unos están basados en una filosofía cliente y servidor, es decir, que el equipo que es un servidor solamente actúa como servidor, no tiene la interfaz de usuario a la que estamos acostumbrados y otros simplemente son peer-to-peer, es decir, que tanto un equipo puede actuar como servidor en un momento como cliente en otro. Realmente los sistemas peer-to-peer son los sistemas convencionales a los que estamos todos acostumbrados como Windows, Linux y Mac. Analicemos cuáles son los principales fabricantes que soportan sistemas operativos en red. El primero que vamos a hablar es Microsoft Windows, sin duda uno de los más potentes en el mercado. El software de Microsoft Windows, en específico el Microsoft Windows Server, existe ya desde muchos años, hoy por hoy estamos utilizando el Windows Server 2008 en la Release 2, aunque también está planificado para los próximos meses el Windows Server 2012. Este sistema operativo puede funcionar, como os he dicho, tanto en modo cliente como en modo servidor y el protocolo que se utiliza de comunicación entre las distintas entidades de la red local es el TCPIP. Anteriormente, en sistemas operativos anteriores, se utilizaba el NetBiWi, que era una versión propietaria de Windows, pero las necesidades de interoperabilidad han hecho que migre hacia el TCPIP. El siguiente de los fabricantes es Unix. Unix es un sistema operativo inventado a finales de los años 60, que es muy conocido hoy por hoy por su gran potencia, por su fiabilidad, por su robustez, etc. Unix es propiedad de la compañía Nobel y existen muchas marcas que lo comercializan, sin duda la más conocida es la de Sun Microsystems, que se conoce como Solaris. Una variante de Unix, que es Linux, es mucho más próxima al cliente final. Linux está basado en el kernel, en el núcleo de Unix, más un conjunto de librerías licenciadas y de uso libre que permiten aportar una interfaz gráfica que sea el equipo plug and play y demás. Linux tiene equipos configurados en formato server, que son servidores del sistema operativo en red, y otros equipos configurados en modo desktop, que son los clientes que accederían a ese sistema operativo en red. Como ocurría en el caso de Windows, también Unix y Linux utilizan el protocolo TCPIP para comunicarse con otros equipos. El sistema operativo de Mac, el Mac OS, es realmente un sistema totalmente compatible con Unix. Su núcleo es Unix. Lo único que añade es un interfaz gráfico muy potente y muy característico, que es el interfaz gráfico de Apple. Anteriormente, como pasaba con Windows, la versión de Mac OS utilizaba el Apple Talk para comunicarse entre los distintos equipos y hoy por hoy, como todas las plataformas, ha migrado a TCPIP. El sistema operativo Mac OS, al estar basado en un sistema muy potente, muy robusto, muy fiable como Unix, pues hereda todas sus características de fiabilidad, potencia y capacidad de procesado. La última alternativa que os voy a comentar es el NetWear de Novel. El NetWear es un sistema, como los que os he explicado inicialmente, cliente-servidor. Es decir, existe un sistema operativo específico de servidor que no tiene interfaz gráfica de usuario y el usuario puede acceder a él. Y después existe un sistema operativo específico de cliente. Y, bueno, puesto que Novel recientemente ha adquirido Unix, ha migrado también a las funcionalidades de TCPIP como el resto de sistemas operativos en red. La pregunta ahora es, ¿qué compone un sistema operativo en red? Tres elementos básicos. Un controlador del adaptador a la red, es decir, el que controla el hardware específico que nos permite comunicarnos en una red de la local. Un conjunto de protocolos que permiten que la comunicación sea fiable. Y unos servicios que se ponen a disposición de los clientes para que experimenten la sensación de comunicación en red. Faltaría un elemento adicional del sistema operativo que es la gestión de usuarios que veremos en un módulo posterior. ¿Qué es el controlador del adaptador a la red? Pues como os he comentado es la tarjeta de red. Está compuesto por un equipo hardware que tiene sus procesadores, sus memorias y sus elementos electrónicos. Más el driver, que es un software de bajo nivel al que accede directamente el sistema operativo y que permite controlar el funcionamiento de ese hardware específico. La instalación del driver hoy por hoy es un elemento plug and play en la mayor parte de los sistemas operativos. Viene directamente incluido con el sistema operativo que se conecta a este hardware de una forma automática. Aún así es siempre importante tener un control de estos drivers, evitar fallos, guardar puntos de restauración, etc. El segundo componente del sistema operativo en red es la pila de protocolos. Una pila de protocolos, fijaros que está hablando de una pila, es decir, está apilado. Es un flujo de datos que viene de la parte de arriba y va cayendo en este conjunto de protocolos que van añadiendo funcionalidades adicionales. Necesitamos la pila de protocolos para poder comunicarnos entre los distintos equipos de la red. Ya veremos en módulos posteriores en cómo existe esta pila de protocolos. Las pilas de protocolos no son únicas, existen distintos protocolos como os he comentado y un mismo sistema operativo puede utilizar varias pilas de protocolo en paralelo de forma que pueda permitir la emulación de un sistema operativo dentro de otro. Y por último tenemos que hablar de los servicios en red, esas tareas que ejecuta el sistema operativo y a los cuales los clientes que están comunicados al servidor pueden hacer peticiones y hacer uso de estas aplicaciones. Es muy típico que para acceder a las solicitudes de los clientes existan lo que se llaman demons o demonios, unos programas que están ejecutándose continuamente en el servidor esperando una solicitud por parte de los clientes. Ejemplos de servicios pues sería la conectividad de ficheros, el acceso a impresoras que están conectadas en red, servidores de nombre, servidores de correo electrónico, etc. Para resumir y finalizar este modo de aprendizaje concluimos analizando los objetivos que hemos alcanzado. Os he explicado el concepto de sistema operativo en red, hemos analizado los principales sistemas operativos en red que existen en el mercado, Windows, Unix, con sus variantes de Linux y Mac OS y el Novel Network. Y por último hemos analizado los tres componentes principales del sistema operativo en red, los drivers, el controlador hardware, la pila de protocolos y los servicios en red. Sin más me despido, muchas gracias por tu atención.